los trucos del diablo contra la iglesia los 10 mandamientos de lucifer contra los hijos de dios hermanos y hermanas cristianos los trucos y estrategias del diablo contra los hijos de dios son muy importantes de conocer para mantenerse firmes y tomar todas las armas necesarias lucifer envía a estos agentes a misiones alrededor del mundo con el fin de difundir sus mandamientos con el fin de tener control sobre todos aquellos que los ponen en práctica estos 10 mandamientos son los siguientes mandamiento 1 no permitas que los cristianos oren y ayunen mandamiento 2 no permitas que los cristianos lean la biblia sino que les dejes leer periódicos novelas y libros de naturaleza religiosa mandamiento 3 dile a los cristianos que dios no necesita sus diezmos y ofrendas sino que los pastores los roban mandamiento 4 dejar a los cristianos pobres impidiéndoles dar diezmos y ofrendas mandamiento 5 ve a difundir el odio y la división en las iglesias mandamiento 6 no permita que los cristianos prediquen enseñen o sean testigos de la gloria de dios mandamiento 7 ve y difunde la poligamia en las iglesias y así el diablo tendrá varias almas mandamiento 8 someter a los cristianos a la adoración de imágenes e ídolos mandamiento 9 a someter a los cristianos a la adoración de los antepasados que conduce al tribalismo en las iglesias ve someter a los cristianos al contacto con la televisión y para que no puedan resistir la tentación mandamiento 10 no hables el nombre del llamado creador y de su hijo unigénito por lo tanto el cristiano sabio debe hacer exactamente lo contrario de estos mandamientos y práctica efesios 6 13 guión 18 por lo tanto toma todas las armas de dios para que resistas en el día equivocado y mantente firme después de vencer todo así que mantente firme ten en tus lomos la verdad para el cinturón ponerse la armadura de la justicia pan sobre vuestros pies el celo del evangelio de la paz toma por encima de todo esto el escudo de la fe con el que puedes extinguir todos los rasgos ardientes del maligno también toma el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios hacen todo momento por el espíritu toda clase de oraciones y súplicas velad por esto con total perseverancia y orad por todos los santos dios te beneficia